Siempre se lo dije. Estudiá una carrera, hijo. Estudiá una carrera. Terminó músico. Mari, el ukulele no es un instrumento. Ya sé que no es un instrumento, pero le sigue insistiendo con que sí. Mamá, me voy a hacer sembroto el patio. Ensayo, dice el cara dura. Va a estar haciendo ruido como dos horas. ¿Con quién hablas? Sí, ya te paso, ¿eh? Hola. Kiko de mi vida. ¿Qué haces hablando con mi vieja? ¿No contestabas mis llamadas? Así que pensé, si no puedo hablar con él, hablaré con la madre. No, no, vos ya cruzaste una línea. ¿La volvés a llamar? Se terminó, Kiko. Entrá en razón. Sos un músico humorista en cuarentena. En este momento tenés menos utilidad que una pelota pinchada. Así que escuchá. ¿Qué querés? ¿Viste cómo le dije lo de la pelota pinchada? Impecable. ¿Me decís qué querés? Supe que tenés un emprendimiento de comida vegana. Sí. ¿También me lo vas a criticar? No, Kiko. De mi corazón. Te llamamos para felicitarte por tu gran idea. Por tener un alma tan pura. Te queremos ayudar. Desinteresadamente. Ay, Tim. Perdón. No, es un re lindo gesto. Gracias. Es tan sensible que duele. Vamos al grano, Kiko. La única forma de que eso funcione es con nuestra ayuda. Así que podés seguir creyendo que la Tierra es plana o asociarte con Zeta a un mundo. ¿Cuánto? Nada. Solo quiero verte feliz. Mentira. Quiero un porcentaje de todas sus ganancias. Un 15 o un 20%. Lo decidiré con mi contador. Un 20. Un 20, dice. Bueno, te mandaré el contrato por correo en estos días. Saludos a tu madre. Bueno, te mandaré el contrato por correo en estos días. Saludos a tu madre. Inuso. Ha 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 Ha, ha, ha.